¿Qué es la investigación que se está realizando sobre intervenciones creativas en el espacio público? ¿Qué es la investigación que se está realizando en el espacio público? ¿Qué es la investigación que se está realizando en el espacio público? ¿Qué es la investigación que se está realizando en el espacio público? ¿Qué es la investigación que se está realizando en el espacio público? Yo creo que esa información es la que nos permite interpretarlos y finalmente traducirlos a otras intervenciones. Las intervenciones sean propias o sean más o menos colectivas o sean mediadas a través de instituciones o a través de otras pautas que son los que realmente regulan o podrían llegar a regular esos espacios. A mí esos son los temas que me parecen más interesantes al recoger un conjunto de intervenciones creativas en el espacio público.